Hola gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y soy RexDaptor y les traigo un nuevo video Ahora jugando a este videojuego de este meme muy famoso de Knuckles, personaje de Sonic Vamos, es como un Super Mario, pero como un Gunders Knuckles y muy diferente creo Siguiente Vamos, vamos Gunders Knuckles Deja de hacer Vamos, vamos, vamos Maldito Gunders Knuckles No te hagas el gracioso, desgraciado Yo te voy a subir Yo te voy a subir Hola ¿Dice lo que digo? ¿Hola? ¡Ah! No ganas Knuckles, ayuda ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué zumbido! Vamos, vamos, vamos ¡Hola! ¿Undes Knuckles? Tomen Soy, soy, soy de su equipo y los mato igual Soy de su equipo y los mato igual ¡Ay, imbécil! Aquí estoy Vamos ¡No! Vamos Ay, no, ya no puedo entrar No, vamos, no, que no me saqué toda la vida Bien, 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 bien Vamos 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 Vamos, vamos Vamos, Ugandals Knuckles Vamos, Ugandals Ugandals Quiero ver al Ugandals Sonic Soy fan de Sonic, ¿sabías? Y me gusta más Sonic que tú, la verdad ¿Sabías, Knuckles? ¡Oh, no! ¡Los Knuckles vienen! ¡Ah! ¡Me socorreron! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, y claramente los Knuckles ¡No! Ugandals Knuckles es un meme genial Y claramente los Ugandals Knuckles no están atrás mío Eh, secuestra... No estoy secuestrado por los Ugandals Knuckles Para que diga que son geniales Porque es un meme genial, la verdad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Era broma lo de interrogar y lo de Ugandals Knuckles Lo único cierto de los que les dije... ¡No! Es que Ugandals Knuckles sí es un meme genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No! ¡Ganals Knuckles! ¡Uy, qué sombrío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pará! Esto es más largo de lo que recordaba Bien No puedo subir No puedo subir ¿Qué? ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Ugandals Knuckles! ¡Eres mi salvación! ¡Eres mi salvación, Ugandals Knuckles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Saltamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Ugandals Knuckles! ¡Gandals! ¡Oh! ¿Solo tengo que agarrar o...? ¡No! ¡Deja de seguirme! ¡No! ¡Pobre Ugandals Knuckles! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Hay ahí? ¡No! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Un atajo! Pidan en los comentarios Si es que quieren que suba algún video sobre Mario No sé, tal vez No sé, tal vez Mi opinión sobre Las series animadas de Mario O algo diferente Bien Se va a pillar en los comentarios No sean tímidos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡El ángel no! ¡Toma, toma! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Es muy sombría! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No importan los anillos! ¡No importan los anillos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ese nivel fue muy fácil! ¡No! ¿Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Por qué siempre muero? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, con suerte. ¿Qué? ¿Dónde tenía que ir? Me parece que tengo que ir donde hay anillos. Porque obviamente no vamos a ir a una parte donde no hay anillos. ¡No! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bien, lo pasamos! ¡Vamos, Snackles! ¡Vamos, Zucan, Snackles! ¡No, no! ¡No! ¡El saporte no! Bueno, a ver... ¿Qué? Primero, tengo que tirar esto, supongo. Sí, bien... ¿Está bien? No... ¡No! ¡Gandas, Snackles! ¡Por favor! ¡Por favor! No Malditos ángeles Bueno chicos aquí terminamos Con el video Recuerden lo que les dije sobre Mario O denle like Y suscribanse si quieren Y piden en los comentarios Si quieren la parte 2 De este juego de Uganda Snackles Recuerden suscribirse Denle like Comenten Soy el receptor y digo adiós Y vean los memes De Uganda Snackles Y los quiero mucho Denle like Suscríbanse Y hagan todo lo que les da gana en la vida Yo no los obligaré